Hablamos con Don Francisco Galán, que hoy no hemos levantado muy deportista, aquí ya, bueno, pues, aunque el tiempo está, bueno, lo normal, porque estamos ya entrando casi en el invierno, y demasiado bien tiempo tenemos, ¿no?, que la temperatura sí que acompaña, y hoy se presenta, pues, la marca tan conocida como es Wilson, todas las novedades, pero mejor el director que lo defina, estamos en uno de los mejores campos de gol, aquí cerca de la Mairena, donde está, como todo el mundo conoce, el restaurante El Lago, y este fantástico campo de gol. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, el campo de gol se llama... Green Life Golf, estamos en Elviria, en la zona de Elviria. Y, bueno, pues, hoy tenemos la presentación, ¿no?, de la firma Wilson, que es muy conocida, ¿no?, pero quizás hoy con esta época navideña, quizás haya que presentar cositas también para regalar cosas, ¿no?, en esta época. Exacto. Pues, sí, Wilson está, realmente está presentando los productos, los nuevos productos para 2013, que es el producto, la línea de productos que se llama D100, que se llama D100 porque conmemora el primer centenario de la marca Wilson, y tenemos la suerte de que Wilson ha contado con nosotros para presentarlos aquí en nuestras instalaciones. Bueno, ¿y qué más cosas presenta? O sea, porque los golfistas realmente es muy amplio, ¿no?, son muchas cosas, y yo cada vez que vamos a un torneo y tal, vemos tantos detalles y tantas cosas que digo, es increíble, ¿no?, y realmente el deportista, la cantidad de asesorios, ¿no?, que necesita. Sí, realmente aquí lo que estamos presentando son palos, palos de golf, hierros, maderas, híbridos, sí hay muchas líneas diferentes de productos en función de que, pues, sea una persona más mayor, hay palos para niños, por ejemplo, aquí tengo detrás un set de palos para niños, hay palos para más profesionales, menos profesionales, para todo tipo de jugadores, sí. Muchos deportistas, bueno, en esta época igual, gente que está afuera, vienen ahora en Navidad también a jugar torneo, a dar clases, ¿no?, porque aquí tenéis clases particulares, además también de jugar muchos torneos. Sí, realmente aquí tenemos una academia, una academia en la que tenemos desde niños de a partir de 5 años hasta personas mayores que quieren mejorar su juego, tenemos, bueno, tenemos un fitting center que es realmente, es hacerte palos de golf a medida, y, bueno, tenemos, lógicamente, el campo de golf de nueve hoyos e instalaciones como el lago, que lo conoce todo el mundo, el restaurante del lago con Estella Michelin, y tenemos también apartamentos que dan un poco de servicio global a los que quieren realmente hospedarse, jugar al golf, dar clases en la academia, cenar en el lago, entonces tenemos una oferta de servicios bastante importante y global. La verdad que sí, que es precioso, son hoteles con pocos habitaciones, pero, bueno, pues, una maravilla, son cosas únicas y exclusivas. Y el que viene, bueno, pues, se queda con ese recuerdo inolvidable, ¿no? Y, bueno, ahora, ya como estamos en esta fecha, Francisco, sí me gustaría terminar esta entrevista con unas palabras para todos tus clientes, amigos, para todo el mundo en general. ¿Te parece bien, Francisco? Sí, claro, pues nada, felicitar la Navidad, las fiestas y el nuevo año a todos nuestros clientes, a todos nuestros amigos, a todos nuestros colaboradores, y, por supuesto, a vosotros por haber, a daros las gracias por venir aquí a vernos y entrevistarnos y a darle un poco de difusión a este evento. Muchas gracias. Don Francisco Galán, feliz Navidad para ti también y los tuyos. Gracias. Hablamos ahora con don Marcos Calle, que es representante de la Zona Azul y que hoy aquí con estos, con este día, que es un día muy bueno, muy bonito, porque no llueve, pero hace un tiempo fabuloso, y, bueno, pues esta firma realmente se presenta aquí con los nuevos palos de gol, ya no hablaba el director, y me gustaría también hablar, pues, con gente profesional, ¿no?, como es Barco, que nos va a hablar un poquito del sitio que habéis elegido, que es uno de los mejores sitios de aquí de la costa. Hombre, qué mejor sitio que hacer una presentación en Andalucía y, sobre todo, Marbella, ¿no? Y ahí en Green Life, la verdad que se han prestado, se han volcado con nosotros y nosotros con ellos. Como has visto, tenemos aquí montado un buen centro fitting, para que la gente vayan probando los palos y al mismo tiempo se los vamos confesionando en poca medida. Es el centenario, además, ¿no?, se los hacéis también jugando el centenario. Sí, exacto, los palos que salen ahora es el modelo D100, que es porque ya prácticamente es a final del año ya que viene, cumple Wilson ya 100 años y entonces pues lo sacan con esa conmemoración, claro. Y cuéntanos un poquito del mundo este de gol, que es tan amplio y tanta gente que cada vez participa más, hombres, mujeres y niños, ¿no?, de todas las edades, ¿no?, porque realmente es un deporte muy bonito, un deporte sano porque estás en contacto con la naturaleza. ¿Ves que cada vez hay más afición al gol? La verdad que sí, cada vez está habiendo más afición al gol. La gente le está gustando esto también de tener sus palos y demás y salir por el campo, o quieran o no, es el contacto con la naturaleza, como tú dices, y al mismo tiempo estás viendo el material que está sacando nuevo prácticamente todas las marcas y nosotros sobre todo, es un material que lo llamamos super light. Super light es varillas muy ligeras, cabezas muy compensadas con las varillas, entonces que lo que hace es que una persona que tiene poco conocimiento de gol o está empezando al golf, le resulte fácil el jugar, eso es lo importante. Este diríamos que son las características del nuevo, ¿no?, el que presentáis, que es el modelo 100, ¿no?, también por el aniversario, ¿no?, del centenario, son las características principales, ¿no?, y los materiales utilizados son los mismos o son otro tipo de material. Los materiales son los mismos pero cogiendo las últimas tecnologías, que lo que hacen es bajar en pesos, tanto en varillas como en las cabezas. Wilson, pues, tiene lo que son tres diferentes zonas donde se puede variar un poco lo que es el jugador. Está la zona del D100 que se va a presentar ahora, que es para handicap medio-altos, para que le surte más fácil de jugar. Después está la gama control, que es una gama ya de handicap medio tirando para abajo, que le ayuda a lo que es tener más control sobre la bola y sobre los impactos que da. Y después está el último juego de palos, que son el feeling, que es la sensación, la sensación que tienen. Que son palos forjados, que suelen tener microsegundos la bola pegada un poco en el palo antes de salir, y entonces nota la sensación de las bolas. Esas son las tres gamas que tenemos nosotros. Me imagino que esta nueva promoción que estáis haciendo habrá llegado también a los grandes profesionales del mundo del GOR, ¿no? Ya tienen ellos, le habéis hecho llegar la última trilogía de Wilson. Sí, precisamente hoy han venido gente incluso de Almería, de la parte de Cádiz, de Chiclana, han venido directamente aquí solamente para ver esos palos y poder probarlos, para ver la sensación que le dan. Bueno, pues realmente estamos encantados de conocer un poquito más acerca de lo que se presenta hoy en el centenario de Wilson. Y sí, para despedir, me gustaría que dijeras algunas palabras de felicitar a todo el mundo, a vuestros clientes y amigos para esta fecha navideña. Bueno, yo prácticamente a toda Marbella que nos está viendo, agradecer también a Green Life la ayuda que nos ha prestado aquí, y sobre todo a todo cliente que quiera empezar al GOR, Wilson es una buena opción, que pueden venir incluso aquí a Green Life a probar los palos. Ah, pues estupendo, ya sabéis, poner un contacto aquí, donde está el restaurante El Lago al lado, en este campo de GOR de maravilloso, y muchísimas gracias y feliz Navidad. Venga, gracias a vosotros y feliz Navidad a todo el mundo. El objetivo de superlight technology es no simplemente hacer golf equipamiento as light as possible. El key es usar el limitado, available weight para crear un powerful, solid-feeling, balance club. Es un seriously light driver, pero ha still got balance. Es la verdadera la luz. Ha un buen feelo, ha un buen sound. La luz, la easiest a swing driver en el mercado, el 269 gram D100 utiliza el rite light club technology, making it possible to swing faster with the same effort, resulting in an increased club head speed for faster ball speeds and longer distances. It's so light that you're just able to create a ton of club head speed. The numbers I'm getting here are just off the charts. Ball speed, 173 miles per hour. Shot carry, 314 yards, 319 yards. Definitely lightweight, but super solid. You know, you're not getting those type of numbers if the club isn't solid. How do you achieve this? First, Wilson staff engineers developed the 190 gram deep face lightweight head. This super lightweight head features a redesigned 8.5% lighter, chemically etched crown that lowers the CG for a higher launch angle with optimized ball spin for improved trajectory. Definitely coming off with very low spin. That ball is flying a long way. Nobody minds having a few extra yards. Next, a completely reconfigured cup face design allows for a 6% larger, deeper head and delivers a higher CT for improved distance across the entire face. We've maxed out the COR and just creating a huge trampoline effect. Finally, the ideal mass properties of the D100 super light head optimize the MOI for improved forgiveness. You know, the dispersion was unbelievable. I was noticing that even when I was hitting them on the heel or if I was hitting them on the toe, they were still in the fairway. Right down the middle. The premium matrix Ozyk HD 4.1 graphite shaft was paired with the head to provide the lightweight power. The high performance 45 gram shaft features a 16-sided internal structure to add strength without adding weight. The new Golf Pride Tour 25 lightweight grip optimizes the D100 super light technology while still maintaining a desired D1 swing weight. The truth is in the numbers. Every ball is flying over 295. Ball speed is always over 170. Got me to be a believer. That's for sure. Wilson Staff, D100 driver. Super light? Super light. Seriously long? Seriously long.